El tirador sanroqueño Carlos Torres Mateos ha conseguido una vez más historia en el mundo del tiro al plato al nombrarse este domingo campeón de Andalucía por primera categoría de foso olímpico en el campo de tiro Las Gavias, en Granada. Tras un día lleno de tensión y competitividad, Carlos Torres logró un resultado de 119 de 125, lo que le permitió clasificarse para las semifinales. En la primera semifinal logró un excelente desempeño con 21 aciertos de 25, asegurándose así un lugar en la segunda semifinal. En la final demostró su gran habilidad y precisión con 25-25 más 9 de 9, lo que le otorgó el título de campeón de Andalucía. Este es el segundo año consecutivo en el que el de San Roque se alza con este importante título, lo que refleja su constancia y dedicación en el deporte. Carlos ha querido dedicar este triunfo a su madre, ya que el domingo fue el Día de la Madre. Carlos Torres Mateos es un ejemplo de perseverancia y talento en el mundo del tiro y sin duda seguirá cosechando éxitos en su carrera deportiva.